Hubo una cuestión ahí con Lupillo, ¿pudiste tú hablar con tu esposo acerca de esto? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? No me acuerdo de eso. O sea, ¿qué pasó? No entendí. Magali Ortiz TV. Noticias, reportajes, farándula y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales. Bronca, ¿qué han sido por acá el día de hoy? Magali, ¿cómo estás? Recordando viejos tiempos. ¡Iremos juntos! Ya te vi que andas con tu niño y todo. ¿Aquí estás dejando? Aquí estamos. La verdad es que lo quise traer para que viera cómo son las obras del teatro mexicanas. Y aquí estamos. Oye, acabas de llegar de vacaciones, ¿no? Anduvieses por allá en las playas. Te íbamos modelando el bikinazo y todo. Oye, andaba celebrando mi aniversario de boda. Ajá. Y le pusimos muchas veces porque al niño no le gusta a nadie. Y cuéntame, ¿cómo estuvo esa? Hoy precisamente empieza la temporada de México, la Casa de los Famosos. ¿Cómo estuvo todo ese rollo? ¿Fue la experiencia que tú te esperabas? ¿O supimos que ya tú rezabas por regresar a casa? Todo el mundo se peleaba por quedarse ahí, yo peleaba para que me sacaran. La verdad es que fue muy duro, no me lo esperaba porque yo pensé que me iban a sacar bien rápido Magali, pero la verdad es que pasaban las semanas y yo no veía que me sacaran. Yo extrañaba mucho a mi familia, a mi hijo, a mi esposo, el micrófono, que es lo mío. Entonces, fue una experiencia dura, pero con mucho aprendizaje también y muy agradecida por la oportunidad también, la verdad. ¿Hay un antes y un después para Bronca después de la Casa de los Famosos? Sí, me aprendí a no ser, ¿sabes? Como no quiero ser. Y sí, es un antes y un después. Valoro mucho más a mi familia, que siempre la he valorado, siempre ha estado Dios, mi familia, después todo lo demás, pero como que me reafirmé en eso. ¿Quién te decepcionó? Mucha gente. Mucha gente me decepcionó, mucha gente me puso triste, así como que me partió el corazón, como que me hubieran dado una bazooka en el estómago, pero ya lo superé. Porque salí de la casa y eso se quedó atrás. Yo creo que mucha gente está bien clavada en eso todavía. Yo salí de la casa, sigo con mi familia, mi vida, mi esposo me ama. Y con mi trabajo, con el público, trabajo todos los días en la mañana, a la Bronca mañana, de 5 a la mañana a 10, y es lo que me da de comer y lo que me siento feliz de hacer. Una cuestión ahí con Lupillo, ¿pudiste tú hablar con tu esposo acerca de esto? Oh my God, what? No me acuerdo de eso. O sea, ¿qué pasó? No entendí. Oye, ¿algo más que nos quieres decir para toda la gente que te apoyó? Sí, quiero decirles que estoy por abrir mi tienda online de la Bronca Closet, porque todo el mundo me chulaba mi ropa dentro de la casa. Es cierto, ajá. No, y vienes modelazazo. Y entonces estoy por abrir mi línea de ropa y estoy muy contenta. Les daré noticias para que vayan a la fiesta de apertura, por así decirlo. ¿Con quién sigues de contacto? Con varios. Sigo en contacto con Mariana, esposa de Vicente Fernández Jr. Sigo en contacto con, a ver, ¿con quién más? Mariana, de repente nos escribimos. Con muchos, la verdad. No somos así que súper amigos con todo. Cada quien tiene su trabajo y así. Pero la verdad es que, pues no me peleé así con nadie. O sea, nunca tuve problemas con nadie, como pues te habías visto. Era muy clasífica. Y ahí nos vamos a quedar. ¿Tú quedas con Ariana que te dijo de Rome? No, nada. O sea, ni siquiera le pregunto porque la verdad que ni me importa. He aprendido que no me importa la vida de los demás. O sea, yo hago mi vida y tampoco tengo el carácter para juzgar a nadie porque nadie somos perfectos. Entonces eso lo aprendí también. Y lo que hagan o digan, no me importa. Yo vivo mi vida y estoy en mi carril y nada más. Gracias, disfruta. Gracias, mi amor. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal Magali Ortiz TV y dale click a la campanita con todo lo mejor sobre chismes del espectáculo, farándula y muchísimo más. No lo olvides, comparte este video y suscríbete. Magali Ortiz TV.